Muy buenas chicas, chicos, soy Jotaymin, bienvenidos a Mafia 2 Bueno, ya sabéis que aquí terminamos vendiendo un vehículo de, bueno, esos preparados que encontramos Y me dieron 1950 dólares, creo recordar Así que lo que vamos a hacer en el día de hoy es conseguir un vehículo Que de hecho tenemos uno aquí Vamos a conseguir un vehículo y nos vamos a ir directamente Vale, lo voy a ganzuar Nos vamos a ir directamente a darle el dinero a esta persona Que me parece que era Eddie A ver, ahí Y ahí Vale, le damos un poquito de caña para llegar al destino Y... lo que os digo, chicos Una bestialidad de juego, eh Ya sabemos que podemos robar vehículos y venderlos aquí Nos pagan bastante, bastante dinero A ver, me salto aquí el semáforo porque si no Bueno, ya ver de qué trata la misión que tenemos para hoy Que de hecho me gustaría Es que me gustaría comprar algún arma Es que... No sé si me he quedado con la Thompson Pero necesito munición porque no tengo munición de ese arma La escopeta tampoco tengo munición, creo Pues paramos Vale, paramos y echamos un vistazo al mapa Vale, estamos muy cerquita Eh, eh, eh Súbete, súbete Vale, que de hecho Podemos girar aquí No hay ningún tipo de problema Vale, yo creo que esto es el restaurante Vale, voy a aparcar aquí A ver, hay un limpia botas ¡Limpia botas! No, es que tiene un montón de detalles el juego ¡Quítela! ¿Te ilustro los zapatos? ¡Limpia botas! ¡Limpio los zapatos en el... Venga, va Dale, machote, dale Es una pena que casi todos mis clientes sean hombres ¿Te has fijado en los zapatos femeninos? Son delicados, chiquititos Me encantaría, no sé, no leerlos Vale, a ver cuánto me quita ¡Ya está! ¡Como nuevos! ¡Limpia botas! ¡Aquí! ¡Salo para ti! No está mal ¿Y? El dinero Bueno, es un puto alivio Malditos junkies Así aprenderán Buen trabajo, tomad lo vuestro Gracias ¿Necesitas algo más hoy o hemos terminado? Tengo algo de que ocuparme No, no, eso es todo por hoy Os llamaré si necesito algo Vale, perfecto Bueno, pues salimos del restaurante En este caso, por aquí ¡Hasta pronto! Vale, creo que este es el coche que... Había levantado Sí Vale Vale, pues nos vamos a ir directamente Lo que es al... Es que no sé si vamos al piso O a dónde Bueno, vamos a seguir el sistema GPS A ver a qué sitio nos lleva Pero yo creo que vamos a casa Vamos a ir a la Vale, estamos pensando Que el hombre de las ganzúas Tiene que vender otro tipo de cosas Y a lo mejor es interesante echar un vistazo Vale, justamente la casa de Vito Está justamente aquí a la derecha Cogemos derecha, izquierda Y hemos llegado Vale, tenemos que subir al tercero Vale, creo que tenemos que dormir Justamente aquí Ahí está Bueno, bueno Pues ya os digo, está guapísimo Capítulo 9 Vale, estamos el 6 de mayo de 1951 Vale, están llamando al teléfono ¿Hola? Vito, tenemos un problema Coge un arma y ven a verme al bar Y asegúrate de traer un coche decente Vale, ahora voy Vale, perfecto Pues nada Adiós, Domingo Vamos a pillar ropa Un trajecito Que guapo Que guapo Que guapo Abra Solo queremos hacerle unas preguntas Podemos apagar la luz Si no abre la puerta La abriremos nosotros Abra ya Vale, un coche decente Pues... El que tengo en el garaje Vale, chicos Eh... Armas tengo Tengo un par de armas bastante buenas Lo que no tengo es mucha munición ¿Qué hace? ¿Qué hace ese? No, tío Le veía que se estrellaba ¿Qué hacéis? ¿Lo veo? Vale, se ve Si encuentro una armería Tengo que parar y comprar munición Es lo que tengo que hacer Vale, la ciudad que está viva Eh... Es que os lo digo La ciudad es tremenda Vale, marcaba por la derecha Me he equivocado De calle Bueno, me marca el GPS por aquí Continuamos por aquí Vale, estoy pensando Que si me ha pedido un arma El freno va a ser muy, muy grande A ver qué es lo que pasa Vale, directamente vamos al restaurante Vamos a Falcon En la misma puerta Ahí se queda Hola, Eddie Vito Me gustaría presentarte a alguien Vito Este es Carlo Falcone Encantado, señor Falcone Vito Vito ¿Qué opinas de Alberto Clemente y de Luca Gurino? Bueno Sinceramente, señor Falcone En mi opinión Esos capullos intentaron robarme 5.000 pavos Y dejaron que me pudiese en la cárcel Bien Porque están planeando jugárnosla Parece que tendremos que hacer algo Antes que ellos Eddie te contará el resto Seguro que no me decepcionarás Adiós, señor Falcone Encantado, Vito ¿Qué diablos está pasando? Anoche desapareció un coche con tres de los nuestros Pero si por la ciudad se comenta que Luca podría haber tenido algo que ver ¿Quién falta? Harvey Vins y los dos tipos que se supone que lo protegían Tony Balls y Frankie Lirlandés Vale Vins es el contable de Carlo Si habla, estamos... Todos jodidos ¿Qué quieres que haga? Quiero que lo esperes delante del local de Freddy Y lo sigas para averiguar si está involucrado ¿Y luego? Si descubres que tuvo algo que ver Cárgate a ese cabrón Y si alguno de los nuestros sigue con vida Trata de rescatarlos Espero que los encuentres antes de que canten sobre nuestros planes ¿A dónde irá? No tengo ni idea Ve preparado Necesitarás un coche rápido y algunas armas Bien, no hay problema Vale, vuelve aquí cuando acabes Y Vito No le hables a nadie de esto Bien Bueno, pues manos a la sobra Vamos a coger... Lo primero que vamos a hacer es coger munición Arrivederci Y coche rápido Uf, este no es que sea muy rápido Pero... Es lo que hay Hombre, si encuentro con la ciudad algún vehículo que sea rápido En un momentito lo puedo apañar, ¿sabéis? A ver si encuentro una armería y compro munición Compro toda la munición que pueda Vale, se supone que he llegado El coche de Luca ¿Dónde estás, Luca? Ahí estás Bien, vamos allá No puedo acercarme mucho Debo asegurarme de que Luca no me vea Bien, vamos allá 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 ¡Madre mía, chaval! Vale, el objetivo es no perderle. Tampoco arrimarme. No acercarme demasiado a él porque si no me podría descubrir. Vale, 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 tengo que pisar. Vale, le veo. Al desguace del bosque. Nah, va y no se mete en esos sitios. ¿A dónde vas, tío? Al matadero de Clemente. Claro, parece que Eddy tenía razón. Vale, tengo que entrar sin que me vean. Se ha quedado solo, ¿eh? Ni le he tocado. Vale, tenemos que entrar justamente aquí en el matadero. Ah, disculpa. Sí, ¿puedo ayudarte? ¿Sabes cómo entrar en ese matadero de ahí? Eh, ¿para qué quieres entrar? Mi perro se ha colado y quiero encontrarlo. Tu perro, ¿eh? Sí, ¿sabes cómo entrar o qué? Para empezar, voy a decirte una cosa. Mientes fatal. En segundo lugar, a menos que tu perro tenga las llaves del edificio, solo se ha podido colar por la alcantarilla. ¿La alcantarilla? Gracias. Vale. Al parecer, tenemos una entrada por aquí. Dicen que lo olvidé, pero no, no, no. Por cierto, no puedo. Vale, por aquí. Parece que puedo arrancar esto. No puedo librarme de ellos, ni detenerlos, ni acabar con ellos. ¿Por qué? Vale, iba a sacar un arma, pero me ha dicho que no. Mierda, ese perro podría ser un problema. ¡Joder! Si Lucas se ha largado a pillar algo de comer voy a matar a alguien Dios, cállate de una vez ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? Ahí no hay nadie, ¿ves? Cállate antes de que te convierta en carnificada Puto chucho Mierda, ahí están Ya te tengo, maldito cabrón Vale, los están metiendo dentro del matadero Bien, es hora de moverse Vale, vamos a ir a pistola, eh Oye, aquí tienes el bajito Vale, lo retienen ahí al fondo Solo estoy fumando un cigarro, relájate Eso ya lo he oído antes, colega Entonces, ¿sigues pensando en dejarlo? Eh, ¿qué haces usted? Y tal mes que viene Sería uno de los cerdos tirando Bueno, estaba pensando en... Eh, vosotros dos. Se acabó el turno. ¿A qué te refieres? ¿Tienes mierda en los oídos? He dicho que se acabó por hoy. Pero si no he acabado con el bistec. No me hagas repetírtelo. Se acabó el turno. Voy de aquí. Eh, enseguida. Bueno, por mi bien. Ya te digo. Vamos. He llegado a la zona sin pegar ni un tiro. Falcón ese cree que tiene montado un buen tinglado. Pero no se saldrá con la suena. Vamos. ¿Cómo la metes en el país? No, no sé nada. Solo soy contable. No me jodas, hijo de la gran puta. ¿Quieres acabar como tu amiguito? Vamos, fíjate bien. ¿Te crees más duro que él? Cuando acabemos contigo, te meteremos en una de esas máquinas trituradoras. Es solo, es solo cuestión de si voy a tener la puta amabilidad de matarte primero. ¿Qué es ese puto hedor? Eh, ¿hay alguien ahí? ¡Soltadlas! ¿Quién coño se supone que eres? Dios mío, ¿es que el Capitán Cagarro ha acudido al rescate? Cierra el pico, Luca. Oye, yo te conozco. Eres ese idiota que iba con el zoquete de bárbaro. Pensaba que seguías en el trullo. ¿Y qué coño te crees que estás haciendo aquí? Me envío a Falcone. No le gusta que unos mamones de mierda intenten hacer picadillo a sus hombres. Así que te has unido a Falcone, ¿eh? Te diré algo. Si supieses lo que en realidad está pasando, preferirías seguir en la cárcel. Pero eso ya no importa. Vale, ¿quieres pelea, no? Pues las pega, ¿eh? No me gustaría estar en tu lugar. Vamos, vamos, vamos. El tipo sabe cagar, ¿eh? Es el fuerte. A ver si le encaje otro golpe fuerte. Vamos. Una combinación de tres. No, no le he pillado. No, no le he pillado. Chicos, ocupaos de él. Vámonos. Que aquí empieza la fiesta. ¡Y se me va a traer a la carretera! ¡Baja! ¡Venga! ¿Os habéis equivocado de tipo, cerdo? Por el amor de Dios. ¡Bájame, por favor! Gracias, Vito. Te debemos una. ¿Te envíe a Eddie? Sí, noto que le faltaban un par de tipos al pasar lista. Mierda. ¡Pobre Frankie! Voy a matar a ese hijo de perro. Vens, quédate aquí y no salgas hasta que no vengamos a por ti. Vale, vale. Pero no os olvidéis de mí, ¿eh, chicos? Vámonos. ¡Va armado! ¡Mátalo! ¡Jólete! ¡Has fallado! No está mal, chico. Nada mal. Vale, tenía una Thompson. Voy a por ella, pero... ¡Vito, a por ese cabrón! Ese cabroncete se va a mear encima. ¿Qué pasa? ¿Ya están muertos? ¡Sí, claro! ¿Y sabes quién va después? Vienen un montón de tipos con un montón de pistolas. Y están deseando volver a colar. Aquí viene. Vale, aquí adentro no han entrado. ¡Mátalo, a por ese cabrón! ¡Otro más! ¡Vuelve! ¡Vuelve abajo! ¡Vamos a por el cabróncete! ¡Sí, antes de que haga más putas llamadas! ¡Déjame entrar! ¡Vente, jodas! ¡Intenta entrar! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Mierda! ¡Así no voy a poder hacer irla! ¡Ya sé! ¡Usaremos ese carro! Vale, quería reventar el vehículo este para que no huyera. ¡Maldito cabrón, hijo de la gran puta! ¡Joder! Se cree muy listo. ¡Te crees muy listo, eh, cabrón! ¡Venga, adelante! ¡Hijo de perra! ¿Qué está haciendo ahí? ¡¿Qué?! ¡Mierda, no! ¡Qué coño de Dios! ¡Ven, cabrón! ¡Ah! ¡Dejame parar! ¡Ahora vas a ver lo que se siente! ¡Inútil, hijo de puta! ¡Mamorazo! Bueno, terminado el trabajo duro. Voy a divertirme con Luca antes de triturarlo. ¿Te apuntas? Gracias por la invitación. No aguanto ver la sangre, ¿eh? No aguanto ver a Luca. Entiendo. Pero tú te lo pierdes. Voy a probar con esa pica para ganado que mencionó antes. Ah, sí. Eddie quería que me ocupase de él personalmente. No te preocupes. Solo tardará un poco más. Este cabrón no merece una muerte rápida. En eso estoy de acuerdo. Bueno, me voy. Apesto como una letrina. Tengo que lavarme. Y dile a Eddie que no se preocupe por Luca. ¡Eh, Vince! ¡Abre la puerta! ¡Todo ha terminado! ¿Tú? ¿Si sigues vivo? Sí. ¿Qué esperabas? Oye, antes de irte a casa, ¿quieres echarme una mano con la bella durmiente? Pues... No es mala idea. Mírale. Ahí el contable. Pues nada, chicos. Se ha bugueado. Se ha salido del juego. Así que esto se pasa mucho con Mafia 2. Se crasea demasiado. Así que lo dejamos aquí. Y espero que os haya gustado. ¡Gracias!